Muy buena tu pregunta, Jorge. Realmente esos son los prejuicios que existen. Pero, ¿sabes, Jorge? Yo creo que a la televisión no le dicen que no, porque el político no te va a decir nunca que no. El político sabe que está llegando a más de 50, 100 personas que juntan cualquier sala de conferencia. Por lo tanto, el político te dice que no. El jefe de la policía y todos estos jefes de grandes directores de empresas, tampoco te dicen que no porque es televisión, es más fácil porque es televisión y te cubre. Ahora nosotros podemos decir que salimos vía Comgem y cubrimos el 90% de los hogares, salimos 24 horas. O sea, todo esto es un proceso también que te atrae a cualquier invitado. Y de ello me atrevo con cualquier invitado, con quien sea. Entonces, la vía de contacto son generalmente los precios que tienen. A veces el contacto es más directo. Mucha gente, los periodistas que han estado, la mayoría de los periodistas que son los más conocidos de la televisión sueca, ya conocen este programa. El periodista sabe, la gente de televisión sabe que este programa existe hace muchos años. Por lo tanto, cada vez es más fácil conseguir. Al principio es difícil, pero después ya cuando te has hecho historia, cuando empiezas a la gente a verte en sus hogares, la cosa cambia. La mayoría, la mayor parte de los periodistas conoce este programa, ¿no? Y conoce el canal porque ya lleva más o menos dándose vueltas en el ambiente durante 15, 20 años. Por eso es que es más fácil. Y como tú dices, muchos prejuicios. O sea, si nosotros le presentamos al sueco algo de calidad, algo que funciona, algo que es visto, algo que cuestiona, algo que, y Flock Setter se dice, como alguien que cuestiona a la sociedad sueca, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando entrevisté a Jimmy Ockerson, que es el Partido Líder de los Estados Unidos, yo no me enfrenté ante él como un emigrante. Yo me enfrenté a él como un programa líder de cualquiera. Yo no me quise poner yo en el lugar del emigrante para que él entrara en contradicciones. O sea, mi labor era en ese minuto que entrara en contradicciones. Él mismo, con sus propios argumentos, que la gente se da cuenta que no son tan de peso o válidos. O sea, son estrategias que se usan para poder hacer un programa más o menos de calidad o que se acerque a lo que uno supone que es calidad. Lo otro que me hace a mí hacer los programas de esta forma es que tengo la libertad absoluta. Yo no solamente soy el programa líder, sino el que produce el programa. La idea, el invitado, el recerque, que se llama el trabajo anterior de toda la vida de ellos, y también como programa líder, ¿no? Entonces, todo esto me hace el trabajo mucho más fácil. Evidentemente que hay que tener ciertos cuidados, tú no puedes hacer todas las preguntas que quisieras. O sea, hay que mantener un nivel más o menos para poder mantenerte en el medio, porque tú no eres dueño definitivo del medio, ¿no? Pero te dan una libertad. Así que eso yo creo que ha sido muy positivo en el trabajo de esta gente, ¿no? Más que una relación personal con los dueños del canal, que también ayuda muchísimo. El ambiente en que se da cuando tú estás grabando tus programas, el ambiente en que se da cuando tú estás preparando los programas, todo eso te ayuda. Todo ese ambiente que se produce sale hacia afuera, hacia los hogares. ¿Cuáles son las expectativas del programa? ¿Cuánto tiempo va a durar y cuánto programa más tienes para brindarnos? Jorge, esto va a durar, no tiene fecha. No tiene fecha. Esto mientras siga así como está, va a seguir, porque el programa es un programa de punta. O sea, la gente lo espera. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos saliendo hoy día con GEM, la gente que tiene el Boxer. Estamos en el número 173, 24 horas. Estamos saliendo 10 para las 9 los días miércoles con los programas nuevos. Pero durante el día se están pasando 3 o 4 programas. Hola, hola amigos, también miniatriz. La programación del canal aparece en tiedeplaneten.se tiedeplaneten.se Y también sale en la misma página del canal 7, canal7.se Ahí está la programación del canal todos los días. Pero además están los programas. O sea, la gente que no pudo ver, o sea, que no tiene algún programa en la televisión, lo puede ver vía internet. El último programa que estuve viendo justamente ayer es el que hice con Jorge Contreras, por ejemplo, a propósito de las elecciones en Chile. La gente que no lo pudo ver, porque hay un barrio acá, o por lo menos yo no lo pudo recibir por donde vivía, quizás por problemas del tiempo, falló. Pero la gente no puede ver también los programas en canal7.se, Hola, hola amigos, ahí están todos los programas, 40 programas para atrás, ¿no? Entonces hay toda una historia. La gente que recién conoce este programa podría ver a ver qué se hacía hace 5 años atrás, digamos. Y ahí están los programas. Creo que es el programa más antiguo, el que hice con Refast Alsayer, quizás tú no lo conoces a él porque eres más joven. Sí, 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 no, sí lo conozco de todas maneras. Fue un hombre muy importante, él era de Egipto y fue elegido en esos años el hombre, el hombre de Suecia, el elegido de ese año, y bueno, casi estuvo a punto de ser dueño de la Volvo. Y después, bueno, vinieron algunas acusaciones, qué sé yo, y producto de algunos malos negocios. Cae la cárcel 5 años. Pero a mí me interesaba saber qué opinaba él, cuál era su opinión y cómo sale adelante después de 5 años, porque hoy día de nuevo tiene una empresa con unos 50, 60 empleados. Sí, se ha caído. La gente, cómo piensa la gente. A mí me interesaba sacar quién es el personaje. Por eso la idea es presentarlo, presentarle su vida, un poco su familia, y siempre tratar de qué es lo que piensan, cuál es la visión que tienen de futuro. Eso es lo que me interesa saber en cada programa. Exacto. La gente que nos dirige, creo que la gente sepa quiénes son. No solamente la especialidad que ellos realizan, sino que quiénes son. Y así entonces tienes todo el espectro. Y trato de que sea gente de la socialdemocracia, gente de la izquierda, o gente de la derecha, que sea todo el mundo. Yo no me niego a nadie, yo me puedo enfrentar a cualquier persona, no tengo ningún problema. Y hay que hacerlo así. De esa manera le entregamos al auditor, al televidente, todo lo que está pasando en la sociedad sueca. Cualquiera de los auditorios que están escuchando este programa, de Radio Nueva América. Encantado de que se conecten conmigo. Si tienen alguna idea, si tienen alguna crítica que hacer, si les gusta el programa, llamen al canal, eso ayuda muchísimo. Escriban, correo electrónico, ahí está toda la información en canal7.se. Eso es, Jorge. Víctor, un montón de gracias. Te felicitamos por el programa. Esperamos seguir mirando y viendo más buenos programas como los que estás haciendo. Y te agradezco estos minutos que nos brindaste aquí en Radio Nueva América. Chau y que estés muy bien. Jorge, encantado de conversar contigo y un gran saludo a todos tus auditores. Y a ver si más adelante podemos trabajar en algunas cosas juntos, como por ejemplo poder proporcionar los programas que vienen la semana siguiente, etcétera, etcétera. Encantado de hoy a tus órdenes y un saludo grande a todos tus auditores. Radio Nueva América. Adiós. Chao. Chao. Chao.